Rafa sangrando, que el mundo mirando... Estamos ante un nuevo episodio del genocidio que lleva sufriendo Valentina durante décadas. Con esta acción, el gobierno sionista, una vez más, despeja cualquier atisbo de dudas sobre las opciones que ofrece al pueblo valentino, exilio o muerte. En el bombardeo de Rafa se empleó armamento prohibido a nivel internacional, en concreto los misiles licenciarios. Así es como Israel deja claro que no respeta ni respetará el derecho internacional. Aunque no haya zonas seguras en Gaza, debemos recordar que no solo se trata de bombardeos. La población refugiada de Rajat Rafa se encuentra en la situación de catástrofe de la humanidad. La población refugiada de Rafa, un lugar que ellos mismos denominan como zonas seguras. En los primeros 30 minutos se realizaron más de 50 avances aéreas. Un lugar que se confundió, han sido los de siempre, barrios residenciales, hospitales, mentiras, instalaciones de las organizaciones humanitarias. Los partidos del gobierno hablan del reconocimiento del Estado palestino o de la necesidad de proteger a los civiles. Pero no es más que palabrería. Los hechos son innegables. El Estado español ofrece armamento, apoyo político y financiero a Israel, mientras que para el pueblo palestino no tiene nada más que palabras. No es incoherencia ni hipocresía. Ya ni siquiera es complicidad. Hay que decirlo claro. El Estado español es un colaborador del genocidio perpetrado en tierras palestinas. Por nuestra parte, ni la represión, ni las amenazas del sionismo y sus cómplices podrán parar la solidaridad. Si alguien piensa que es solo cuestión de tiempo que abandonemos la movilización y vaciemos las calles, está muy equivocado. Seguiremos organizándonos para luchar contra la ocupación sionista, contra el colonialismo y sus cómplices. No pararemos hasta que Palestina sea libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del genocidio! No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Israel es la asesina. Europa patrocinada. Israel es la asesina. Europa patrocina. ¡Istraela es la asesina! Europa patrocina. Israel es la asesina. ¡La asesina! ¡La asesina con el te! ¡La asesina! ¡La asesina con el te! ¡Vamos! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino!